...bien, buenos días, estamos hoy aquí para presentar... ...la octava travesía a Nado, Villa de Marmolejo... ...el Ayuntamiento de Marmolejo, en colaboración con la Diputación de Jaén... ...a través de Cultura y Deportes... ...y el Grupo de Desarrollo Rural Prodecán... ...y teniendo como objetivo la promoción y el fomento de la práctica del deporte... ...en el medio natural, organizan la octava travesía a Nado, Villa de Marmolejo... ...esto está dentro del sexto circuito provincial de travesía a Nado... ...en los pantanos de Jaén de 2023... ...el circuito provincial está formado por cuatro pruebas... ...la tercera travesía a Nado, el Aceite de la Vida... ...ya realizada el pasado 25 de junio en Carbonero... ...la sexta travesía a Nado, Sierra de Casonla... ...a celebrar en Pozo Alcón, el 16 de julio... ...la sexta travesía a Nado, Embalse del Tanco... ...a celebrar en Hornos, el 23 de julio... ...y la octava travesía a Nado, Villa de Marmolejo... ...que será este domingo 9 de julio a partir de las 9 y media... ...esta travesía a Nado, Villa de Marmolejo... ...fue la primera a celebrarse en toda la provincia de Jaén... ...siendo el club deportivo Caito Team... ...de nuestra localidad encargado de organizar... ...sin saber que iba a llegar a tener este gran resultado... ...siendo esta ya la octava edición... ...donde cada año se van superando las inscripciones... ...y mejorando la prueba... ...agradecer al Caito Team... ...esta labor que realiza para este tipo de pruebas... ...y que hace posible que no se pierda en esta localidad... ...también agradecer la colaboración a los voluntarios de Protección Civil... ...que siempre están al pie del cañón... ...en cualquier actividad deportiva que se realice... ...como digo, son numerosos nadadores y nadadoras locales... ...que participan de esta prueba deportiva... ...recalcar que el año pasado... ...la nadadora local, Silvia Tejera Padilla... ...quedó campeonada del Circuito Provincial de Travesía... ...a nado, por los pantanos de Jaén en el 2022... ...en su categoría de Master 30... ...y que seguro que este año también luchará por revalidar ese título... ...estoy seguro que este año tendremos algún y alguna representante local... ...luchando por meterse en los podiums del circuito... ...este año, en Marmolejo... ...se ha podido disfrutar de la piscina cubierta... ...para que puedan realizar su entrenamiento... ...y también, a continuación, la piscina de verano... ...que se abrió para ellos el 12 de junio... ...en Nado Libre... ...para poder comenzar este entrenamiento, para esta prueba... ...como digo, ya basándonos en lo que son... ...esta prueba en sí... ...es decir que el horario... ...y sería a las 9 y media, a partir de las 9 y media... ...la recogida de los sales... ...a las 10 y media, saldrá la primera prueba... ...que será la de 400 metros... ...11 y media, salida de 1.500 metros y 3.000 metros... ...y a las sobre la 1 y cuarto, 1 y media... ...será la entrega de premio... ...el decir que, con respecto a la categoría y distancia... ...que la de 400 metros será una carrera no competitiva... ...será la infantil, 400 metros... ...junior y senior, máster 30, máster 40, máster 50... ...y discapacitado, 1.500 metros... ...y luego habrá una prueba absoluta... ...con una distancia larga de 3.000 metros... ...que será dos vueltas circuito... ...de la anterior de 1.500 metros... ...ya nada, solo me queda pues desde aquí... ...a animar a todos y a todas... ...los amantes del deporte, la naturaleza... ...a inscribirse en la prueba... ...que todavía están a tiempo... ...hasta el próximo jueves día 6... ...a las 2 de la tarde... ...habiendo un límite de 120 participantes... ...y también animar a la gente de esta localidad... ...a que acuda al pantano... ...para ver y disfrutar de esta prueba... ...donde podrá también... ...por supuesto darse un baño... ...en la playa interior que tenemos en nuestra localidad".